Tras una larga lucha de intereses, la Fundación Dominicana de Productores Orgánicos realizó su asamblea ordinaria para rendir cuentas a sus afiliados y crear nuevas direcciones regionales para facilitar a los socios su mejor manejo de los recursos. Elín de la Cruz nos tiene información. La Fundación de Productores Orgánicos fundó por, realizó su 20ª asamblea ordinaria con la finalidad de rendirles cuentas a sus afiliados, así como también de descentralizar la organización con la creación de cuatro directivas regionales para brindarle a los socios y socias mayores oportunidades de disponer de los beneficios en favor de los productores. El evento de hoy consiste en una asamblea ordinaria en donde se darán cita a los productores de Puerto Plata, El Seño, Llamasá y Llamasac. El objetivo en esta asamblea ordinaria consiste en dar una revisión de cuentas de los pormenores y de lo que se ha hecho en fundó durante este año, que comenzamos el 30 de septiembre y estamos uniendo cuentas hoy 16 de julio. Hoy va a quedar constituida regionalmente la asociación de productores FEDOPO por zona, zona norte y zona este y zona sur. Sabe que tuvimos algunos inconvenientes, hoy se le va a explicar a los socios qué fue lo que pasó y también vamos a decir hasta dónde hemos podido llegar. Las autoridades de la fundación pidieron a los productores a practicar la honestidad con relación a los productos que producen para que cada día ganen más espacios de mercados de consumo de los productos orgánicos. Desde la provincia de Monteplata, El Inde de la Cruz CDN.